hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos y vean ya esto nos sorprende todos sabemos cómo la prensa trabaja cuando se sincroniza y así con la palabra correcta sería mostrar vender su candidato así es el candidato que va a defender sus negociados va a defender sus privilegios su beneficio son expertos son expertos y no me sorprende y como se están leyendo aquí ahora la prensa está idolatrando está endiozando a la mujer de noboa creo que es un apellido no nos ha pedido el nombre la van ya la banda no no sé no no recuerdo un nombre medio medio extraño medio raro que esta señora la habrán puesto los padres no sé por edificios no sé este nombre la van ya la banda la la batia no no sé no sé la vía con el país pero por ahí es algo de la base la valla la valla lavado no sé pero bueno esta señora ya la están endiosando ya están posicionando la están mostrando como futura primera dama y esto me recuerda cuando en el 2021 hicieron exactamente lo mismo con la mujer del aso maría lourdes alcibar así ellos recuerdos que sacaban que maría lourdes acá que maría lourdes por allá que el fotógrafo que el maquillador que va a la iglesia que es una buena esposa que buena madre un poco donde de tonterías vamos a mostrar en la captura de pantalla por ejemplo esta ciudadana de mostrar aquí aquí está la ciudadana melisa zambrano vean lo que dice abro comillas a la esposa de noboa la intentan vender con la misma imagen que le hicieron con maría de lourdes esposa de lazo una traba novelística de primera dama que tiende a una cronología de programa farándula saben dónde darle al ecuatoriano precisamente al anhelo de mujer ideal e idolatrada por la sociedad esta semana saldrá sin temor a equivocarme quién es su maquillador personal quién la viste la historia de su vida su historia con noboa y así se abrirá el debate superfluo que en este momento no resuelve ninguna de las problemáticas urgentes de un pueblo que muere de inseguridad hambre y desempleo eso lo que se la la señora o bueno la fémina zambrano si es verdad estoy de acuerdo con este la fémina belisa zambrano y así se repite la historia lo mismo que hicieron con maría lourdes alcibar la mujer de lazo lo están haciendo con esta señora la bani a la banda la vial que se yo y el el debate no discurso son se centran en tonterías por ejemplo quién es el maquillador como cuando se cuando se baña como se visten las marcas los carros los zapatos un pocotón de tontería pero el discurso como es aquí este zambrano es los problemas los verdaderos problemas del país cuáles son los verdaderos problemas del país la inseguridad desempleo migración falta de medicina esos son los verdaderos problemas del ecuador pero la prensa pues lo que es lo que pone a la gente a hablar de esta señora de maquillaje y de cosas superficiales cosas irrelevantes cosas que no tienen nada que ver que no no importa no sirven absolutamente para nada y lamentablemente nuestro pueblo nuestro pueblo que de milagro leerá un libro al año se come este cuento se come este discurso y así idolatran a una mujer como dice una mujer modelo así es estimados amigos cosas este sería tan diferente si nuestro pueblo no se comiera esta gente estos cuentos no estas estrategias de la prensa que ya sabemos por dónde va sería diferente la historia si nuestro pueblo leyera pero ese es otro tema que se puede hablar de en otro vídeo ahí está la estrategia de la derecha que ya están aplicando lo mismo con la mujer de la sobra van a aplicar con la mujer de nuevo a la están tratando de endiosar tratando de que es la mujer perfecta etcétera etcétera porque tiene un nombre medio raro medio extraño ya la gente todos ustedes saben que la gente es adefesiosa la gente es novelera y dice ve cómo se llama esta señora que es modelo que yo quiero ser como ella etcétera etcétera y les repito eso no son los problemas importantes vean que ya no voy allá se le está acapando lo alvarito con las cárceles flotantes con la consulta popular para temas de seguridad que se creyó y ya también le saldrá pronto otra perla es decir que tendríamos otro florero en carondelé como primera dama si en este caso porque vea maría lourdes alcibar que hizo absolutamente nada lo único bueno que hizo ella es viajar gratis con los recursos del estado ese dinero que debió ir para la medicina educación carreteras se lo llevó esta señora para viajar por todo el mundo así mismo esta señora si es que llega pasará a su absolutamente lo mismo esta señora se pasará como un florero como un adorno ahí acompañando eso es lo que les quería compartir muchas gracias a la me gusta que tuve excelente día comenté que piensan de esto y nos vemos chao